¡Aplausos! 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 ¿Dónde están tus ojos tan profundos? A que el muero de un labio que le admiro Que le digo lo que veo ahora en mi vida No es por razón y más te quiero todavía Hasta que hay donde, donde estás Y una manía Desde esta mi canción me has esperado Que te amas y que te emocionas en todas partes Cuando te van a explicar la tierra de hoy Un niño, un niño, un niño, un niño De mi bailarón Con lo que besaba Me abrazó a mí A quien miraba Cara de gitana Nunca ha sido nada Me diste tu amor Como una pava Oye los caminos Bagallo de chino Mi bebé la voz Roma, cariño ¡Vamos! ¡Vamos! Cara de gitana Que apasionada Me diste tu amor Como una pava Van a su destino Y te enteramos Roma, cariño ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! Ahí Gracias.